El Sobrino El Sobrino, también llamado, el Comandante Cortés, y, el Contador, quedó desde entonces en medio de una violenta disputa interna por el liderazgo del Clan del Golfo, en especial con el Grupo M28 de Luis Alberto Blanco Flores, en Tamaulipas. En tanto la DEA, la Agencia de Drogas de Estados Unidos, lo considera uno de los capos más importantes del grupo y líder indiscutido en la ciudad de Matamoros. O si el Cárdenas Guillén, ex capo del Clan del Golfo que cumple una condena en Estados Unidos y es tío de José Alfredo Cárdenas Martínez. En tanto el estado de Tamaulipas, en el noreste del país, es una de las regiones más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico, en donde los enfrentamientos armados son comunes. A finales de febrero, diversos grupos delictivos cortaron el acceso de varias carreteras y quemaron llantas, lo que se conoce como «narcobloqueos». México, sacudido por una creciente ola de violencia, cerró 2017 con 25.339 asesinatos, la cifra más alta desde que empezó el registro en 1997, según fuentes oficiales. ¡Gracias!